Chicos, antes de nada os quiero comunicar que el día 22 de abril voy a estar firmando libros en Barcelona Sobre todo mi último libro que ya está a la venta La firma de libros va a ser en el centro comercial, la maquinista Y la firma comenzará a las 12 y durará 2 horas Así que os veo a todo el mundo en mi firma de libros en Barcelona el 22 de abril a las 12 Chicos, estoy cerca de una base secreta y os estaréis preguntando ¿Cómo lo sabes, Marci? Muy sencillo, el truco de las entidades con el F3 Si os fijáis aquí tenemos 0 entidades Pero si miro por esta zona, fijaos todas las entidades como aumentan Hasta el punto de que si miro ahí justo a esa parte de allá abajo Llegamos casi a 60 entidades Así que esto me dio por pensar que por esta zona podía haber una entrada secreta a una base Y después de estar investigando un rato chicos Fijaos lo que encontré Tenemos la entrada a la base secreta El truco de las entidades nunca falla Eso sí, es complicado acceder Tendremos que usar un enderpearl Así que cogemos la enderpearl chicos Y vamos a ver si es una base secreta Ya digo, tiene pinta de que sí Porque fijaos como aumentan todas las entidades Y esto pues, oye, no tiene sentido hacer esta entrada secreta Si no escondes algo importante Lanzamos la enderpearl y chicos ¡Oh! Madre mía, casi la palmo, casi la palmo Que susto me he dado Vale chicos, estamos dentro Pedazo base secreta Tenemos un montón de defensas Fijaos las telarañas Que realmente no le veo mucho el sentido Tenemos placas de presión Pero ya digo, no tienen dispensador Por si acaso no las vamos a pulsar Porque me dan un poco de respeto O sea, no tiene sentido por unas placas de presión Si no hay un dispensador debajo Con pociones o con cargas ígneas También no veo a nadie por la base Así que dato importante Tenemos un raideo bastante tranquilito Por lo que parece Luego la decoración me parece espectacular Fijaos toda la lava con las barras de metal Nada, esta base pinta Promete bien, eh O sea, tiene muy buena pinta Tenemos un montón de botones Nada más acceder Yo no sé si activan alguna trampa Alguna alarma O algún mecanismo Pero bueno, vamos a ir poco a poco Eh, pulsando todos Porque ya digo, si hay muchos botones Normalmente cuando hay muchos botones Es porque hay uno que activa un mecanismo Y pones muchos más para distraer, ¿no? Para que no se encuentre el verdadero Pero no tiene nada de pinta, eh No, ninguno activa algo Quedan estos dos de aquí ¡Eh! Se ha abierto algo en esa zona, chicos Vale, creo que tenemos que acceder con enderpearl, chicos Creo que tenemos que acceder con enderpearl Vale, voy a prepararme las enderpearls Perfecto ¡Ahí! No ha accedido Ahora sí, chicos Madre mía O sea, de verdad Vale, chicos Pedazo de zona Que acabamos de descubrir Zona bastante bien escondida Porque al final era un botón Muy bien camuflado Y fijaos Todas las armaduras Que bastante miedo me dan Esto, esto Esto pinta ilegal Esto pinta ilegal, chicos Que es que he entrado aquí Y ha dicho Armaduras ilegales 100% Encima es Hydra Craft O sea, que si esto fuese Viper Te digo, vale Puede ser legal Pero este tipo de armaduras En mi servidor de Hydra Craft 100% es ilegal ¿Por qué se llama la armadura venganza? Madre mía, chicos No me lo puedo creer Todos los encantamientos Nivel 255 O sea, chicos De verdad Otra vez estas armaduras Es que están siempre persiguiéndome Es alucinante Las destruimos Pero vuelven a aparecer Yo no sé quién las está creando O a lo mejor ya no se pueden crear más Pero claro Hay tantas Que hasta que no destruya todas Pues no, no No se van a acabar Es que es alucinante Además se llaman venganza No tengo ni idea Por qué se llaman así Pero no me dan Ninguna buena espina Sinceramente Recordad que hay un grupo de hackers Que están formados por muchos clanes Que tienen este tipo de objetos O sea, que la verdad Que no me gusta nada Que haya encontrado todo esto Si os fijáis Todas las armaduras Tienen los mismos encantamientos Vale, y ahora para salir Lo tenemos complicado Menos mal que tengo home Vale, vamos a continuar Por aquí yo creo que ya no hay nada más O sea, nada más entrar Fijaos todo lo que había Entre las trampas El botón secreto Una sala secreta Vamos a ir esquivando todo Cuidado con las telarañas Porque están bastante bien posicionadas O sea, fijaos Me he quedado atrapado Son buenas defensas, eh O sea, el tema de las telarañas Mezclado con las placas de presión Muy buena defensa de base Eso sí Faltan los dispensadores Vale, no creo que por la lava Haya nada Porque, claro Eh, hay unas barras de metal Si no hubiese barras de metal A lo mejor hay una palanca O un cofre o algo Cuidado, chicos Vale, esta sala Esta sala Cuidado, eh Hay un montón de huecos Tenemos dispensadores y placas Y fijaos como están puestas las placas Estoy convencido de que hay resto En la parte de debajo Debajo del suelo Y seguro que esto dispara algo, eh Uy, tenemos carga asignia, chicos Vale, no voy a pisar las placas de presión, eh No voy a pisar las placas de presión Tenemos un montón de huecos Creo que hay algo, ¿verdad? Hay un cofre, ¿verdad? No llego A ver, este hueco Aquí hay otro cofre ¡Oh! ¿Qué es esto? Golpe colorido Fijaos todos los encantamientos O sea, no sé por qué se llama golpe colorido Me imagino que si pegas un hit con esto Salen como partículas del color, ¿no? Del color morado No tengo ni idea Pero estoy convencido de que con un hit Matas a cualquier usuario con este objeto Vale, perfecto Hay un montón, eh Hay un montón de objetos ilegales Y acabamos de empezar Es alucinante ¿Hay muchos más huecos? O sea, me imagino que en cada hueco habrá un cofre ¿O cómo va esto? Vale, cuidado que casi piso las placas Aquí tenemos otro cofre Vale, cuidado que casi piso las placas Vamos a aprovechar la telaraña ¡Para esta! Otra vez golpe colorido Pero esta vez de color azul O sea, que me imagino que si golpeas En vez de ser de color morado Será de color azul Otro cofre aquí Madre mía Todos los huecos tienen cofres Vale, este ahora es de color blanco Y aquí me imagino que tendremos otro cofre Vale, cuidado, cuidado, cuidado Cuidado que no puedo ir por aquí, eh Vale, sí chicos Hay otro cofre Pero estoy convencido de que será otro color más Lo que pasa que ese es complicado de llegar Podría llegar lanzando enderpearl Y cayendo encima las telarañas Pero no me la voy a jugar, chicos No me la voy a jugar O sea, son los mismos objetos ilegales Pero de diferentes colores Llegamos a un almacén Cuidado, eh ¿Será almacén Legit? A ver, yo creo que va a ser Legit ¿Y por qué es Legit? Porque está muy a la vista O sea, no hay nada escondido Vale, tenemos hachas normales Picos normales Vale, tenemos flechas, palas Vale, esto es Legit, chicos Lo único Legit que hemos encontrado de momento en la base Y no hay nada más escondido Porque por aquí no puedo acceder Eh... Como no hay algo en la parte de arriba O incluso abajo en las eslas ¡Hay algo detrás de los cofres! O sea, hay otro cofre Fijaos, chicos Vale, 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 jolín las telarañas De verdad, eh O sea, es horrible en las telarañas O sea, es buena defensa, eh Porque te pone de los nervios Es alucinante Vale, voy a ver cómo puede llegar ese cofre A ver si con un píxel ¡Otra vez los golpes coloridos! O sea, tienen un montón de estos objetos Pero de diferentes colores No, no le veo mucho el sentido ¿Y aquí también habrá? Aquí también hay, chicos Fijaos que hay un pequeño hueco O sea, que tenemos otro cofre secreto aquí también Otra vez Golpe colorido Pero esta vez de color amarillo Estaría bastante guay Ver cómo funcionan esos objetos Aunque yo ya os digo Que esto seguramente Pegues un hit Y salga como una animación De fuegos artificiales De los diferentes colores Vale, subimos por las escaleras Otra vez las telarañas De verdad, eh O sea, madre de Dios bendito Como se pongan de moda las telarañas Va a ser esto un jaleo Es que tardamos mil años, eh Tardamos mil años Voy a aprovechar para tomarme poti de invisibilidad Ahí está No tenemos nadie por la base Menos mal que no tenemos a nadie por la base Zona de librerías Tenemos un hueco Ah, vale, pero no hay nada Cuidado Hay un hueco Aquí hay otro hueco Ahí sí que hay algo, chicos Hay como una especie de... No son cofres Son como estandartes Pero de color marrón Vale, hay que lanzar enderpearl para acceder Aquí tenemos otro hueco Cuidado que están jugando con nosotros, ¿vale? Porque hay un montón de huecos Lo que pasa que solamente hay uno verdadero Que es el de ahí atrás Que hemos descubierto Porque fijaos que aquí no hay nada Aquí tampoco En este tampoco Pero en este sí que hay algo Vale, voy a gaplear Porque no quiero morir de nuevo por sofocación Y vamos a lanzar enderpearl A ver cómo lo hago Ostras, tengo que hacer un buen lanzamiento, eh Tengo que hacer, chicos Muy buen lanzamiento No, no, no ha funcionado No ha funcionado Es complicado, eh Vale, lo he bugeado un poco Estamos dentro Oye, no me ha costado tanto, eh Es que al final los estandartes Eran complicados Porque chocaba la enderpearl Con los estandartes Y, eh, era imposible acceder Una vez dispensadores Con un montón de placas Yo no voy a pisar las placas Porque estoy convencido De que activan estos dispensadores Y tenemos Otra vez golpe colorido O sea, ¿por qué tiene esto De golpe colorido? O sea, esto tiene que valer mucho dinero Pero en la vida real No en el juego O sea, en el juego esto Pues obviamente también Pero hay gente que pagará dinero real Los buenos euritos Los buenos dólares Por esto O sea, no tiene sentido Y a mí lo que más me preocupa Es que esto, por ejemplo Tiene el encantamiento de agudeza Para que una espada Leviathan Plus O una espada Leviathan Si es que esto te va a matar de una No tienes nada que hacer Aunque lleves la armadura Levi Plus Que es la más tocha del servidor La de las crates Por cierto, ya que estamos hablando De las crates Y de los rangos del servidor Tenemos descuento en la tienda oficial Así que si queréis un rango en mi servidor Ahora es el momento Continuamos Estoy viendo un montón de armaduras Y estoy viendo animales Fijaos, ovejas Ahí al final, madre mía Eso eran todas las entidades Si os fijáis Si os fijáis Casi 100 entidades O sea, que esto es una locura Estas cosas las podéis utilizar al final Para encontrar bases secretas Si hay un montón de item frames De armor stands Animales Pues todo esto son entidades Que cuando le dais al F3 Por ahí no hay nada Pero aquí de repente Fijaos como aumentan Todas las entidades Así que realmente Gracias a todas estas ovejas y vacas Hemos encontrado esta base secreta Aparte esto está dando un lag O sea, entre los shaders La lava Todas las armaduras Todos los animales Si os bajan también los FPS Es un indicador De que puede haber algo escondido Vale, aquí lo único Que puede haber secreto Es alguna palanca Que esté escondida por las vacas Mira, ahí tenemos agua Cuidado Vale, vamos a ver si hay ya Vale, no hay nada No hay nada Pensaba que era una zona secreta Chicos Y en la parte de las ovejas En la parte de las ovejas Tampoco hay nada, eh Podría haber escondido algo Perfectamente el dueño de esta base Vale, también puede haber algo Pues aquí en la parte de las alfombrillas Pero fijaos que esto es decorativo Yo creo Son todo iluminados ¡Eh! Tenemos un hueco Vale, perfecto Pues vamos a saltar Saltamos Y madre mía chicos Todo lo que tenemos aquí Fijaos todas las armaduras de oro Sinceramente ilegalísimas Ilegalísimas Y se llaman iguales, ¿no? Esa forjada con lágrima de Dios ¿Pero esto qué es? Está muy guapa esta sala Es sinceramente Con toda la iluminación de estos bloques El oro Y encima armaduras de oro Es una locura esta sala Sinceramente Pues nada Otra vez armaduras ilegales Ya hemos encontrado armaduras de hierro Hemos encontrado también armaduras de oro Y estábamos viendo por ahí armaduras de cuero O sea que Vamos a encontrarme de a mí de todos los tipos Estamos en la enderpearls Por cierto, me estoy quedando sin enderpearls Menos mal que No tengo aquí Pero si tengo en mi enderchess Menos mal Cerramos aquí Y aquí nadie ha estado Perfecto Y continuamos Vamos a ver Tenemos armaduras que estoy viendo Una barbaridad Tenemos lava Cuidado porque ahora hay un montón de lava Por lo que estoy viendo Así que vamos a gaplear No vaya a ser que la toque A ver, el problema sería Sobre todo si hay gente conectada Estas defensas de columnas de lava Con las telarañas y todo eso Que haya muy poco hueco por la base Están genial Y encima hubiese placas de presión Ya sería 10 de 10 No pasa nada porque si yo ahora toco la lava Eh... Bueno, como no hay nadie conectado Pues no pasa nada Pero si hay alguien conectado Es que se te ven las partículas Fijaos Y ya me descubre O sea, por eso las columnas de lava Son tan buena defensa Muy bien Uy, chicos Que tenemos también continuación Tenemos unas escaleras Y tenemos un montón de armaduras Que obviamente van así ilegales Armadura el protector O sea, que hay los nombres más raros que ponen Y otra vez con los encantamientos Ya hemos encontrado de hierro De oro Y de cuero Vamos a continuar Subimos las escaleras Y vamos a ver Que esconde este usuario Más columnas de lava Y tenemos ahora armaduras de cota de malla Estas son complicadísimas de conseguir, eh Estas armaduras Como tengan encantamientos ilegales Ya es que son complicadísimas Porque esta armadura no la puedes craftear O sea, la tienes que conseguir en mazmorras Bueno, antes se podía craftear con juego Pero claro, en versiones muy poco actualizadas de Minecraft Ahora mismo es imposible Propiedad de Tirvilini Otra vez Tirvilini De verdad, o sea Este hacker ya le hemos raideado la base secreta No sé si os acordáis Y acabamos con él Pero siguen habiendo objetos suyos por el servidor Esta tiene que ser otra base de estos clanes de hackers De verdad O sea, estamos investigando muy fuerte Todo el estafo a todos estos clanes Y al final, pues siempre que encontramos este tipo de bases Me gusta raidearlas Y os las traigo por el canal Y fijaos que tenemos bastante sala, chicos Tenemos esa de ahí Y esta de aquí Vale, primero voy a ir a esta zona Creo que haya algo escondido por aquí, ¿no? Tenemos un montón de columnas de lava Voy a gapear de nuevo Vale, no creo que haya nada escondido por aquí Tenemos unos carteles que pone tareas pendientes Y más tratado comercial con Agonix ¿Qué es Agonix? ¿Será otro clan? ¿Y cómo que tratado comercial? Espérate que este clan no sea de los que venda objetos ilegales a otros clanes Y por ejemplo, pues quiera firmar un tratado comercial Con uno de los clanes que se llama Agonix ¿Vale? Para venderle todos los objetos que hay en esta base O algunos de ellos No me extrañaría, ¿eh? O sea, hay un montón de clanes ahora mismo que se dedican a esto Así que puede que estemos en una base secreta de uno de ellos Vale, no creo que haya nada escondido por estas columnas Nada, nada, chicos No hay nada escondido No, así que como no haya algo aquí ¡Uy, cuidado que me caigo! ¡Madre de Dios bendito! O sea, es que sé así ¡Muero tú! ¡Qué susto me he dado! Pensaba que no eran bloques de slime Pensaba que era cristal Otra zona secreta que se llama Armamento explosivo Cuidado la pared que es de berro O sea, más objetos ilegales Esto es legis Es todo legis O sea, claro Armamento explosivo Pues al final me imagino que son Toques para raidear bases secretas Chicos, me da a mí que esto es para raidear bases, ¿eh? Esto es para raidear bases 100% Fijaos que hay un montón de TNT Vagonetas con TNT O sea, que realmente es todo legis Salvo la pared O sea, la pared es lo único que no es legis de esta zona Es impresionante Vale, tenemos que usar la enderpearl, chicos Para salir de aquí Cerramos Y aquí no ha pasado nada Tenemos que seguir investigando A ver, de esta zona se me ha olvidado ver las columnas O sea, vamos a gapplear de nuevo Y vamos a ver las columnas de lava Que no creo que haya nada Porque no ha habido nada en ninguna, ¿eh? Ya digo, es que no hay nada, ¿eh? O sea, hemos investigado todas las columnas Y en ninguna había nada Así que... ¡Uy, cuidado que aquí sí hay algo, ¿eh? ¡Ostras! Madre mía, armaduras de diamante, chicos Lo que faltaba Ya tenemos armaduras de todos los tipos Obviamente, ¿cómo se va a llamar esta? Tengo los mismos encantamientos Mega armadura Mega armadura con los mismos encantamientos Lo que pasa es que esta es de diamante Es la más tocha la misma Y obviamente estaba súper bien escondida O sea, la mejor armadura en el mejor escondite Por supuesto Estoy quedando sin pociones de invisibilidad Menos mal que queda poca base Vamos a continuar Porque solamente nos queda la zona del almacén Vale, cuidado porque tenemos alfombrillas Y más columnas O sea, en una sala había una zona secreta Una alfombrilla Y en la sala del medio Había una sala secreta La columna de lava Así que aquí puede haber otra perfectamente ¡Ofres! Con un montón de armaduras Fijaos todo lo que hay Una espada ilegal Que no habíamos encontrado todavía Este tipo de objetos Otra más O sea, todo es ilegal en esta base O sea, no se libra nada, ¿eh? Pero bueno, es verdad que había un almacén Legit y todo eso Y bueno, la sala que hemos encontrado de antes Era Legit los objetos Pero la pared era de berro Pero es que todo, ¿eh? O sea, todo es ilegal No se libra nada Vale, no sé si va a haber algo secreto En las alfombrillas O si no, pues en las columnas de lava O a lo mejor en nada O sea, a ver, ya había dos zonas secretas ¡Oh! ¡Otra más! A ver, tenía sentido O sea, tres salas Y en las otras dos había zonas secretas Y que la tercera Pues al final tendría que haber también Zona de berro Y tenemos unos carteles Post de la base para raidear con aliados ¿Cómo, cómo, 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 cómo? ¡Eh! ¿Qué es esto? Hay unas coordenadas de una base Para raidear con los aliados, dicen ¿Quiénes son los aliados? ¿Será el grupo de hackers, chicos? Cree que sean todo el grupo de hackers Que quieren raidear esa base Y la pregunta es ¿Por qué quieren raidearla? Vale, chicos Tenía pensado destruir toda esta base secreta Pero esta aventura todavía no ha terminado Parece que este clan Junto con sus aliados Quieren raidear una base secreta Esta aventura todavía no ha terminado ¡Suscríbete al canal!